En los últimos meses la Procuraduría de los Derechos Humanos registra un aumento de violencia contra los derechos de la mujer, por lo que actualmente están desarrollando un curso de forma virtual con diferentes instituciones del Estado. La delegación departamental en coordinación con la Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría está realizando el curso virtual sobre derechos de la mujer, es un curso especializado dirigido a operadores, en este caso funcionarios, agentes del Estado, que tienen un nivel de responsabilidad en la protección y garantía de derechos humanos hacia la mujer. A través de este curso esperan concientizar y animar a las mujeres a denunciar cuando se ven violentadas con sus derechos y no seguir soportando. En el curso ya estamos sobre la sexta jornada virtual, en la cual participan agentes de la Policía Nacional Civil, participan unidades de género de la municipalidad, también juzgados de paz desde la participación de jueces y colaboradores judiciales, precisamente en el marco de la realidad que también el departamento históricamente tiene, porque hay que hablar, no es algo nuevo, es histórico la violencia que existe hacia las mujeres, ya sea por motivo de una violencia psicológica, o incluso al límite de la violencia sexual, que incluso impacta en niñas y adolescentes. Desde esa expectativa como delegación, lo que se pretende es llegar a aquellos operadores a votar de dentro, de lo que últimamente también encontramos, que a veces existe por un lado la desconfianza de la víctima en denunciar, a no ser estigmatizada en razón de su condición, y por el otro lado la accesibilidad que tiene que tener para ser atendida en esos trámites. El curso especializado está dirigido a diferentes instituciones que deben de apoyar a prevenir y a atender a las mujeres al enfrentarse a los hechos de violencia. Sobre todo la calidez con la que debe ser recibida, que no se redictimice a la hora de activar aquellas instituciones del Estado que deben prestar esa protección. Por esa razón, el curso también ya está previsto a finalizar en el mes de noviembre, con el que queremos culminar también con un foro en el cual, a través de las instituciones operadoras, se pueda evaluar un poco la situación desde las mismas instituciones. Las municipalidades, Policía Nacional Civil, Procuraduría de los Derechos Humanos y más instituciones están a la orden de las mujeres que sufren violencia y necesitan ayuda, por lo que no deben de seguir callando. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.